El reglamento lo veíamos con la expulsión de Solari. El enciso acá es el de ese guión. Se especuló el fin de semana que le cae a seis. Le cae uno a Solari porque es técnico de la América. Siendo sincero, no escuché lo que dijo para saber, que es lo que determina en dónde queda. Máximo le van a echar dos por eso. Ya fue uno. Uno. Sí, porque a lo mejor fue, le reclamó, pero no le faltó. Ya cuando veía en redes que seis, que cinco, no me la creía. Uno nada más, por invasión. Seis es un exceso. Ahora, ¿por qué se puso tan loco, André? Yo tengo una justificación. Muy presionado. ¿Sabes qué pasa con Santiago? No le gusta que en México no le reconozcan todo lo que ha hecho. Y no ha hecho nada. Es que en sus... A ver, cuando ha conectado con medios europeos, que ha sido constante, porque tiene un nombre. El tipo dirigió al Real Madrid, el tipo fue campeón de Europa con el Inter, etc. Cuando ha hablado, él plantea como que México ha venido a triunfar y a arrasar. Y el América tiene una mística que él habría de entender, porque él jugó en River, jugó en Real Madrid. ¿En la qué exigencia es esa? ¿Hay copa? Gano. ¿O no hay copa? Fracaso. Y Miguel Herrera, su antecesor, no entendía muy bien eso. Ya después Miguel repartía que el árbitro, que el rival, que la luz, que el pasto, que la cancha, que no dormí bien. Que las tortas. Era Miguel. Pero se terminó piojizando, ¿no? En su incursión a la cancha Solari. Incluso Solari cambia el discurso cuando habla con un medio nacional a un medio internacional. Allá, allá... Eso es una persona. Completamente, André. Se está vendiendo. Exactamente. Presume los puntos, porque allá la mayoría de campeonatos son por puntos. Entonces, yo aquí tengo el 88, 90% de productividad. Me ha ido muy bien en puntos. Pero aquí hay una segunda parte donde la liguilla. El tema es que dirijas a la América, hermano. Y que es la América, pues podrás hacer el 100% de los puntos. El punto aquí es que son dos torneos. Si no hay la Copa, de nada te sirve. Y si como técnico no asimilas, que son dos torneos, le pasó a Almada, le pasó a Caicinha... Y que el día en el que tuvo un momento decisivo para darle vuelta a esto, que fue la Conca Champions... Exacto. Lleva tres momentos en donde Solari ha fracasado. Sí, el gol, el fuera de la Copa, no se concedió esto de acuerdo con la polémica. Claro. Pero una reacción que tú dijeras, aquí agarró las piezas o los muñequitos, como dice Salim. Bueno, la final frente a Monterrey y América ni se presentó a jugar. O sea, fue impresentable lo que pasó. Y las dos mil villas en las que ha caído han sido casi sin comparecer. No, no, no. Para un equipo habitual que crece... Y súmale frente a Pumas en el Seúl, la exhibición. No lo deja tú. Perdiste contra Chivas y contra Pumas. O sea, no tuviste chance de mejorar o acceder a la siguiente ronda jugando medianamente bien. Ahora, sumar tantos puntos tendrá alguna consecuencia. Pero esta vez es la primera vez que lo escucho decir que tienen que prepararse para dos torneos. Es lo único distinto que le he escuchado a sus conferencias. Tenemos que calificar para que en la liguilla estemos mejor que durante el torneo. Pero ve, ya dijo... ¿Te imaginas a Caxiña presumiendo? No, lo de Reynoso no cuenta como título. Yo fui superlíder con... No, 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 no. No existe. Este superlíderato no existe. Ahora, ingrato, injusto. No, hay forma. Así es. Ahora, tiene que pasar un año y una final para que aprendas a jugar o a ganar o intentar ganar los títulos en México. Es que, ¿sabes qué? Cuando tu estilo de juego... Almada paga factura en su primera liguilla. ¿Te acuerdas? Están todos, Monterrey. Sí, sí, sí. Al siguiente llega la final. O sea, tampoco necesitas... Bueno, en resumen, la fecha 1, ¿buena? Pero buena, sí, nada más buena. Seca. Seca. Mejor que otras veces, ¿eh? Sí. Bueno, es que a ver, después del torneo pasado, Beto, cualquier cosa... ¿San Luis Pachuca? 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 ¿San Luis Pachuca?